Al gran conjunto de todos los tiempos, el poderoso defensor gloria, adelante, 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 muestra de cariño, dinamismo, de esfuerzo, disciplina, responsabilidad. Ahí están estos bravos integrantes que ahora les toca defender los colores del defensor gloria, la nueva juventud, gracias a los hermanos Romero, Alfredo, Carlos, y a todos los hermanos Romero Guamán. También está la nueva semilla del defensor gloria, ahí están los niños, hermanos, hijo de la hija de Carlos Romero y Alfredo, Luciana y Alfredito. Un aplauso fuertísimo señoras y señores, así el conjunto le da paso también a los nuevos valores del baile del baila. Listo señoras y señores, vamos, arriba. ¿Y dónde está el cariño? ¡Defensión! ¡Gloria! 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 ¡Suscríbete al canal! El poderoso Defensor Flavia Recompañado de los tres autistas En su premisa de Buenos Aires ¡Defenso! 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 ¡Gracias a su aniversario! ¡Aquí ya está! ¡Gracias a su aniversario! ¡Gracias a su aniversario ¡Gracias a su defensor Gloria! ¿Dónde está el abuso? ¡Tres hurras! ¡Por el aniversario del defensor Gloria! ¡Jiji! 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 ¡Y las palmas! ¿Dónde están las palmas? ¡Y ahora solicito al ingreso de los padrinos! de cada integrante y del conjunto. Por favor, padrinos, adelante. Están haciendo su entrega de los hermanos. Damas y caballeros, ahora sí. Tocando. Y cantando también por los padrinos y las padrinas. Y os agita en el ratito. Ahí está la rúa. Se mira ahora la defensor de Perú. ¡Para! 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 De Pan Buenas, aquí está su majestad en Buenas, el Ejecesor y Gloria, festejando su aniversario. Un marido al salio, atención Luz Vanessa, atención Luz Vanessa, el artito Luz Vanessa, atención Luz Vanessa al escenario, bailando, 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 bailando. El Defensor, siempre el Defensor, recordando los grandes triunfos en los mejores escenarios. Luz Vanessa, atención Luz Vanessa, atención que está el artista Luz Vanessa, en todo caso Saíl Chávez. Sonido Vanessa, atención que está el artista Luz. ¡Ay, ay, ay! ¡El himno del Defensor! ¡El Defensor Gloria siempre cantó! ¡Es el Rueblos Éxito de Oro! ¡El Rueblos Cargado por la Artista Inconcundible de Mucha María Mercedes! ¡Guayla María Mercedes! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Lindo, por supuesto! ¡Inconcundible de Ayacucho! ¡Por aquí, al escenario, por favor, señores! ¡Gracias!